Bien, bienvenidos y bienvenidas, esta es la clase de desarrollo web, semana 5, clase 2, hoy vamos a estar hablando de Mongo, no tengo diapositivas, y va a estar interesante la clase. Nuevo monitor, entonces se desalman por el momento la lotería, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces voy registrando yo aquí mientras tanto. ¿Daniel Ramírez? ¿Cuál era la tarea? No, aparte de eso les coloqué otra cosa. ¿Te acuerdas? ¿No? Tenían que decirme cómo hacer para manejar errores. Entonces, a ver yo, abro esto, cha cha cha. So long thing. Entonces, este no es. Cha cha cha. Entonces este es el código. Entonces primera pregunta, ¿por qué esto no maneja errores? ¿No? Póngale cero. Nicolás, ¿por qué esto no maneja errores? Porque los está enviando a la, los está enviando a la console, no se lo está mostrando a la console. Y entonces, ¿cómo lo arreglamos? Y entonces, ¿cómo lo arreglamos? Está, pero hay que hacerlo dentro de la función para que no lo vaya pasando, o sea, no lo va a demoritar, ¿no? Por eso, ¿y cómo lo hacemos? Aquí está el get, aquí está la función que es la que se encarga de recibir la petición. Y entonces, cada vez que yo recibo una petición, el anterior tiene cero, y estamos en este. Ah, le puedo pasar por parámetro el res, para que desde el otro lado, al, o sea, el error. Entonces pasas como parámetro, pasas res, ¿qué más haces? Dentro del if, si amas de trobo el error, le puedo decir antes que reciba el error. ¿Cómo? Listo, póngale dos, aunque esa solución está horrible. Camilo, Camilo Beltrán, eso tiene un error, eso tiene un error. Ahí te lo está mostrando en todas las cosas, ¿sí lo ves? ¿Cuál es el error? Entonces el res viene de acá, ¿cierto? Entonces aquí está read data, y le pasamos un parámetro que es este callback, y aquí le estamos pasando el res. Entonces, ¿dónde lo cambio? ¿Qué línea? ¿11? Eso, esa patinada estuvo buena, porque pues aquí hay una función, pero pues aquí no es el que la recibe, read data es esta, este es el segundo parámetro. Póngale dos, ¿listo? ¿Ya los viste? Sí. 0, 2, 2, 2, Daniela. Esto está horrible. ¿Sí? Supongamos que yo le coloco esto así, entonces esto va a ser un callback de error, ¿sí? Así como esta, que es una función, este es un callback de error. Entonces, ¿qué más le tengo que hacer? Sí, pero esa, acuérdense que, ah bueno, listo, entonces si quieres hacemos eso, ¿dónde la definimos? ¿En qué línea? Entonces, acuérdate de esta, read data, ¿sí ves dónde la están llamando? Que entre otras cosas, ahí está subrayada, ¿sí lo alcanzas a ver? ¿En qué línea la están llamando? 31, listo. Entonces, y esa función va a recibir dos parámetros, que dijimos que son dos funciones, ¿listo? Y en la 31, ¿qué le estás pasando? Entonces, ¿qué tienes que cambiarlo para definir el callback del error? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué línea? ¿Sí la ves? O sea, es el segundo parámetro, ¿listo? Y entonces, cuando la estás llamando, tienes el primer parámetro y el segundo parámetro. Entonces, aquí quitamos esto y aquí tendríamos que poner, ¿qué? Podríamos colocar un error callback, pero esa función todavía no existe. Entonces la defino, ¿listo? Y esta función, ¿qué va a hacer? Entonces, esta función, digamos que recibe el error, ¿y qué hacemos con ese error? Y entonces lo mandamos por acá, ¿listo? Póngale 2, póngale 1.91. David Narváez, ¿dónde está? Menos 2. María José. Tengo un error. Entonces, ¿cómo lo hago? Póngale 2 y denle un aplauso, carajo. La llama determinación. Está clarísimo para todo el mundo. Yo no les pongo esas tareas, porque yo me emociono aquí, nada más viendo que las hicieran, aunque sí me da alegría cuando aprenden. Pero les garantizo, eso es muy duro de entender y la única forma de entenderlo es haciéndolo. Entonces, si no la hacen, problema de ustedes. Yo les doy la comida, pero no les doy el hambre. Decía mi abuelita, o la abuelita de mi esposa. Una o las abuelitas. Listo, ¿alguna pregunta ahora sí? Sí. Por favor. El psicólogo sí se ejecutó, no. Si lo saca el resto de la comida. Ah, ese es un excelente punto. Eh, no. Sigue ejecutando. Sigue ejecutando. Póngale 2. ¿Todo el mundo la vio? Sí. Fundamental, sí, sí, sí. Póngale 2. No, no, porque ya no tengo un throw. Antes se hacía porque tenía el throw. Entonces aquí, él manda el callback y después sigue ejecutando. No. No, no se puede hacer con try-catch. Yo no puedo hacer un try-catch aquí. Ah, sí, pero entonces el problema es... Entonces, el problema es que te tocaría hacer... ¿Allá dentro ahí? No, el problema es que tú no estás llamando a la función. Ok. O sea, si así tú poloques esto acá... Sí. No, no... Y tienes el throw, entonces todavía no te va a servir porque el problema es que tú no eres el que está llamando a la función. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, si yo lo hago así, este catch no va a coger el throw de adentro porque este throw no lo estoy ejecutando ahí, sino que el que lo ejecuta es el readfile cuando tiene la cosa. ¿Listo? Ese del return es buenísimo, es súper importante. Muy merecido ese 2 también. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo no lo entiendo porque el hijo de mi persona... ¿Qué cosa? Es que se pueden acercar el hijo de Google. ¿Sin el return? Sí, sin el return. Colócale un console.log acá y asegúrate de que el console.log no haga nada. De pronto, una de las razones por las que puede ser que no esté haciendo nada es que él de pronto, puede ser que... ¿Cómo se llama? Que express, después de que tú haces un rest send, ya deje de hacer cosas. No, ya sé que todo lo que pasa es que el madre trata, la razón de familia da a rest y eso hace que... Ajá. Por eso, entonces, pero lo importante sería mirar si llega a este punto. ¿Listo? Si llega, entonces, y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos que ahí pare. Cuando ya tiene el throw, entonces no hay ningún problema porque eso está listo. Bien. Francisco, ¿cuánta lista? ¿Qué tipo de base de datos es Mongo? Documental. ¿Y cómo se guardan los documentos? Ya hizo. Póngale otro 2. Laura. ¿Sí? Siempre lo sé. Sí. La lotería, yo no sé. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacemos consultas nosotros en Mongo? O sea, ¿qué tipo de lenguaje? Si por decir algo, uno en Postgres hacía consultas usando SQL, ¿sí? ¿Cómo hace uno consultas en Mongo? ¿Leíste de Mongo? Ok. Por un punto. Sí. No. Dime algo interesante de Mongo, de lo que sabías de antes. ¿Y de qué me sirve eso? O sea, cuando digo más accesible, ¿a qué perdió? Póngale. ¿Tienes que estar con la primera? ¿Tienes que estar con la primera? ¿Tienes que estar con la primera? Esa parte no me la sabía y se ganó el 2 ahí con eso. Ya como me enredan. Póngale 2. ¿Gregorio? ¿Mota? Menos 2. ¿Pedro? ¿Pedro Salazar? Me mando decir que estaba picho en grifo que si puede. Eh, a ver. ¿Pedro está? ¿Pedro estás? Pedro a la 1. Pedro a las 2. Yo sé. Por eso estamos aquí quemando segundos como para que alcance a ver. Si Pedro existe. ¡Oh! Pedro existe. Entonces, la pregunta es la misma. ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza para hacer consultas en Mongo? Desde el más allá. ¿Qué tal? Uy. No, mira. Esto me quedó, ¿no hay tiempo? Póngale 0. Póngale 0. ¿Quién sabe? Levanta la mano. Es con JavaScript. ¿Listo? Póngale 2. ¿Dónde está mi manito? ¿Listo? es clarísimo para todo el mundo de los que, perdón en cualquiera de los 7 lenguajes tú tienes un API en donde puedes llamar al método find, ¿cuál es el parámetro del método find? un javascript, que es un json lo cual es una porquería hermano, una de las cosas que me molesta mucho de Mongo es que mientras que yo me sé de memoria cómo hacer una agrupación de 3 niveles con una tabla embebida y creando vistas en SQL, en Mongo siempre me toca ir a buscar en esta code play una cosa tan sencilla como por decir algo ahorita vamos a coger lo de ganan los corruptos y yo quiero contar cuántos tweets hay por usuario, entonces tengo que hacer un agregante pues yo no sé, todavía, yo todavía no he sido capaz de hacer eso, pero sí ya después cuando uno le empieza a entender como que empieza a tener sentido listo, entonces, hoy vamos a hablar un poquito de Mongo, MongoDB espero que lo tengan ya instalado es una base de datos bastante popular hoy en día no es una de las mejores estrictamente hablando desde el punto de vista técnico, sin embargo me ha descrestado muchísimo porque por decir algo, supongamos que ustedes acuérdense siempre que tienen que escoger cuál es el mejor lenguaje o las mejores herramientas para la tarea que ustedes estén realizando entonces por decir algo, usted no está haciendo una aplicación que va a requerir hacer muchas consultas como por decir algo, teniendo muchas tablas en donde tienen que relacionarlas y hacer muchos cálculos numéricos uno esperaría que Mongo no sea como la más veloz pero Mongo tiene una grandísima ventaja y por eso es que una vez más, si después no vayan a salir con Mongoose en el proyecto, no pueden usar Mongoose, es que es una base de datos orientada o una base de datos documental es decir que todo lo que yo guardo, lo guardo como un documento JSON lo cual me da unas ventajas buenísimas, como por decir algo, poder tener una tabla usuarios en donde los usuarios tienen una lista de notas y esa lista cambia como yo la quiera y la otra cosa que ayuda un montón es que uno no tiene que definir cuál es la estructura de los documentos antes de empezar a trabajar sino que puede ir agregándole cosas y la base de datos más o menos trata de defenderse con eso ¿listo? hay muchísima documentación aquí solamente vamos a hacer pues como la punta del iceberg so, dígamelo que Oracle, pues por ejemplo si tú arrancas a hacer un proyecto hoy en día con Oracle te van a decir que eres muy old school ¿sí? entonces la mayoría de las cosas que están arrancando las arrancan con esto por el lado hipster por el otro lado yo escogería una base de datos pero definitivamente no Oracle como un Postgres o un MySQL una base de datos relacional sí tengo unos datos que son altamente estructurados en donde yo sé cuál es mi estructura y sé que no va a cambiar y en donde yo necesite hacer muchos cálculos como por ejemplo para analítica de datos ¿listo? sobre Moncoin ¿listo? y aparte de eso lo otro que se puede decir es que es que tiene modelos económicos bastante diferentes aunque últimamente les han estado dando mucho en la jeta porque 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 han tratado de cambiar la licencia porque el problema es que es como una de las bases de datos es la quinta base de datos más más usada en el mundo me diría miraba que dijeron en el keynote de su conferencia anual por debajo de Oracle de MySQL de Postgres de SQL Server y había otra pero todas las que estaban por encima son bases de datos que llevan 20 años en el mercado mientras que esta no entonces y es una de las más usadas sobre todo para proyectos nuevos pero la gente de Mongo no está ganando plata con eso porque como tiene una versión gratuita la mayoría de la gente la mandan por otros lados entonces recomiendo mucho que miren las opciones de cloud que ellos tienen yo las estuve utilizando alguna vez y por ejemplo te manejan todo eso de las réplicas y todo eso de una manera muy bella el problema es que después también te empiezan a cobrar de manera muy bella a los 6 meses estaba pagando como como 150 dólares mensuales por el mantenimiento de la base de datos porque la base de datos iba creciendo mucho con todos los backups ¿listo? pero entonces tienen muchísimas opciones ahorita están sacando unas cosas bien interesantes que no sabía y que no estaban el semestre anterior que son cosas como para poderla correr en móviles para poder correr funciones serverless y cosas de ese estilo ¿listo? pregunta ¿atlas contra firebase? firebase y atlas son cosas completamente diferentes o sea pero si pero pero cuando o sea si vas a compararla la comparación sería firebase versus mom y la respuesta es métete a google trends ¿listo? aquí en la universidad yo no sé por qué hay un amor grandísimo a firebase puede ser no sé pero y me imagino que deben de tener algunas opciones chéveres ahí de cosas que se estén moviendo pero pero si métete a google trends y yo creo que puedes ver que hay un montón de cosas que pues por lo menos que la fama de mongo es mucho más grande sin embargo de las cosas que me han contado de firebase es chero ahora comparando comparando el cloud entonces atlas es la versión pagada de mongo en donde uno le paga a la empresa que desarrolla mongo para que corra su base de datos uno decide si quiere hacer eso o si quiere utilizar una versión gratuita o si quiere hacer su propio hosting de mongo uno mismo en ese orden de ideas no tengo ni idea porque no he utilizado firebase entonces no te puedo hacer una comparación ¿alguna otra? entonces bien cuando les decía entonces si ustedes van y se meten por acá hay una versión entonces del servidor si ustedes quieren bajar últimamente entre otras cosas por ejemplo han estado como escondiendo esto bastante entonces si buscan mongo community no fui capaz de verlo ahí rápidamente por acá por aquí les muestran donde la bajan la última versión es la 4.2 que es esta yo voy a estar utilizando 4.0 porque me dio pereza actualizarla y me imagino que por acá si aquí está entonces aquí puedes saber qué versión quieres y cuáles son los paquetes asegúrense de no utilizar versiones experimentales lo mismo que habíamos hecho antes después de que esta vez sí no les voy a caminar no les voy a llevar de la manito instalándola problema de ustedes entonces instalándola por favor nos cuentan en Slack si tienen algún inconveniente la forma en la que yo la tengo instalada venga yo cierro todas estas pendejadas la forma en la que yo la tengo instalada la tengo configurada para iniciarla manualmente entonces como tal ustedes necesitan arrancar el servicio de Mongo aparte si lo van a estar corriendo localmente entonces yo necesito arrancar el servidor de Mongo que lo arranco con MongoD ¿listo? o MongoDemon cuando ya tengo eso corriendo entonces yo ya puedo iniciar el cliente de Mongo de por si Mongo ya es una aplicación cliente servidor en donde yo puedo arrancar acá mi aplicación y le puedo empezar a decir cosas como muéstrame cuáles son mis bases de datos y hagámosle por ejemplo usemos la base de datos Node Express que es la que vamos que es la que tiene lo de ganan los corruptos y le voy a decir Draw Database entonces la voy a borrar ¿listo? entonces otra cosa que les recomiendo muchísimo es bájense de esta aplicación que se llama Mongo Compass Mongo Compass es una herramienta extremadamente útil que ellos crearon y teniendo en cuenta que en realidad esas consultas de Mongo son tan malucas esto ayuda un montón porque le crea una interfaz gráfica de usuario a uno que le dice un montón de cosas súper chéveres otra de las cosas que donde yo les recomendaría mucho y tengo que hablar Lora mientras esta cosa carga entre otras cosas esto está hecho está hecho en JavaScript y en HTML utilizando algo que vamos a ver después en el semestre que es cómo corre una aplicación en desktop que están hechas utilizando las tecnologías que están viendo acá entonces ¿cómo perdón? creo que es Electron ¿sí? hay otra herramienta que también permite hacer eso que era la que yo utilizaba que se llama NWJS creo que era pero Electron le dio en la jeta sobre todo porque como Electron también es la que está detrás de Slack entonces ha cogido mucha fuerza pero esto es bien interesante porque entre otras cosas creo si ustedes le dan Command-R en algunas partes se pueden dar cuenta que le está haciendo un refresh como si fuera un navegador entonces les recomiendo muchísimo eso les sirve para conectarse localmente a la base de datos les sirve para conectarse remotamente si le están pagando a la gente de Mongo es súper chévere porque te permite conectarte a la base de datos principal y a las tres réplicas de una con un solo clic es súper bacano y si uno llega a pagarle a los de Mongo es una experiencia medio agridulce porque por un lado te mantienen todo y por el otro lado te dicen usted es muy mal desarrollador como es posible que no me haya creado estos cuatro índices que yo necesito y por eso su base de datos es una porquería entonces es bastante chévere porque uno va y le dice no, ¿sabe qué? créeme el índice y entonces la base de datos se dispara de una manera impresionante el tema es que aquí están entonces todas las bases de datos que tengo aquí en este computador por ejemplo aquí tengo como dos millones de seguidores de los candidatos de presidenciales que me bajé en un reto que hice y que nadie me paró bolas hace un par de o hace un año más o menos o de pronto dos y bueno y ustedes aquí pueden ir desde crear una base de datos completamente desde acá ¿sí? crear la colección y todas las cosas por el momento díganme yo tengo una respuesta yo estoy o sea no entendí muy bien como como cuando crea un índice sobre el que lo crea por ahí ¿funciona igual a qué lo dicen? no tengo ni idea o sea lo que yo diría es o sea si usted va a crear un índice trate de crearlo como en un atributo que esté más o menos presente en la mayoría de los cosas yo creo que si hay un elemento que no tenga un valor entonces él más o menos lo va a manejar como javascript ¿listo? que es como decir el valor de este elemento es como un no ¿si me va a entender? entonces es como que pone el no como si fuera un valor extra ahora si usted está creyendo creando un índice numérico eso puede generar cierto problema porque no será mayor que 3 o menor que 3 pero no sé bien cómo lo maneja toca mirar en la documentación ¿listo? como les digo aquí solamente vamos a ver algo muy superficial de Mongo ¿listo? dígamelo yo me acuerdo que aquí se llama emlab es la una de las versiones gratuitas que es como lo mismo que Atas que Mongo Atas entonces básicamente emlab es una empresa en donde ellos utilizan el modelo de vendedor de drogas en donde llegan y te dan la muestrica gratis y esperan que cuando ya tengas tu base de datos ahí tú digas uy cuepucha que pereza ir a montar esto en otra parte entonces venga les empiezo a pagar es el modelo de freemium ¿no? pero es la misma es la comparación de cosas cuando hagan cuando hagan el despliegue para esta materia emlab es una de las opciones donde pueden donde pueden montar eso básicamente ustedes pueden ir allá y crear creo que hasta 5 bases de datos gratis y creo que cada base de datos debe tener como 100 200 megas ¿media giga? 500 500 megas de disco entonces que es algo que se llena súper rápido en una aplicación entonces pero si es eso ¿listo? entonces yo puedo llegar y aquí desde esto no sé ¿cómo es que se creó nada de datos acá? se me olvidó ¿así? no digamos le mongo create database rápidamente cha 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 ¿verdad? si era como por ahí cha cha use ah no sencillamente yo le digo use y ya entonces voy a decirle otra vez node express porque la acabé de borrar ¿no? y lo que le voy a decir es que voy a crear una base de datos ejemplo y dentro de esa base de datos esto es otra de las cosas chéveres que tiene mongo y es que sencillamente si uno le pasa parámetros que no tienen sentido él como que asume lo mejor entonces por ejemplo esto es la tabla el nombre de la tabla es example pero example no existía y yo le dije inserte un documento ¿listo? y así para que se alcance a leer para que no cierren los ojos y como la base de datos no existía entonces la creo y después inserto el documento ¿listo? y entonces lo chévere pues es que ustedes pueden venir acá aquí está node express y aquí está mi tabla example y adentro está mi documento tales ¿listo? de la misma manera yo también puedo venir y crear otro documento acá entonces fíjense que aquí puedo llegar y decirle que cree otro John porque no hay más nombres en el mundo y entonces ya tengo dos documentos ¿listo? y después puedo ir a la consola y decirle en example que me muestre todos los documentos entonces fíjense quizá la razón por la que ustedes no sabían cuál es el lenguaje es que la mayoría de los consultas me imagino que han corrido han sido siempre así eso también ha sido mi caso cuando uno ya empieza a madurar la aplicación ya empieza a necesitar más cositas entonces yo aquí por decir algo yo le puedo decir muéstreme el documento que tiene como nombre John ¿listo? y ahí me bota el único documento ¿listo? hasta ahí estamos claros ¿bien? dime si hagamos el ejercicio entonces por ejemplo insertemos otro John y después le digo a este entonces me muestramos ¿listo? otras cosas ¿sí? y una de las cosas chéveres de esto es que esta joda ¿listo? esta joda uno le puede meter aquí cosas de javascript ¿sí? ¿será que hace un console.log? console.log d.m console.log pero esto es una vaina que me di cuenta cuando quería hacer una vaina interesante y es que uno le puede pasar funciones de javascript que modifiquen los documentos y cosas así no les voy a explicar eso acá pero una vez más de nuevo eso es la razón por la que yo uso Node es que si me entienden ya javascript se está volviendo un ecosistema como autoembebido en donde yo no necesito ningún otro lenguaje ¿listo? salud dinero entonces lo siguiente que voy a hacer es que yo ya tengo entonces si se acuerdan ¿dónde estoy acá? entonces me voy a meter en desktop y me voy a meter en el ejercicio en el que yo ¿listo? entonces si se acuerdan ahí tendríamos este archivo JSON entonces una de las cosas que uno puede hacer es que puede importar en su base de datos localhost pregunta de lotería chan Felipe ¿en qué puerto corre Node Mongo? póngale cero Jesús ¿en qué puerto corre Mongo? 2000 ¿2000 qué? no tiene un 7 póngale cero es en el 27 017 ¿sí? la razón por la que les estoy preguntando esto ese son el tipo de preguntas que ustedes tendrían de saber cagada que no hayan leído es importante que hayan hecho eso ese es el puerto por defecto de eso y si pararan bolas se podrían dar cuenta aquí que cuando ustedes se conectan si lo ven acá entonces ustedes pueden iniciar Mongo en otro puerto ¿sí? y entonces esto es importante porque fíjense que esto es un componente nuevo de nuestra aplicación que va a estar corriendo en otro en otro elemento ¿listo? eso no infiere en el momento en que te conectas si tú lo pones a escuchar en otro puerto pues te tienes que conectar cuando te conectas tienes que decirle a cuál puerto ¿listo? la mayoría de las veces si uno no le hace nada él lo busca en el 27017 y recuerden esto que estamos haciendo es solamente para desarrollo ¿sí? es para development ¿sí? solamente para desarrollo local entre otras cosas cuando usted corre en Mongo localmente no tiene ningún tipo de autenticación lo cual es una patada en la cara de la mamá en diciembre siendo que la mamá sea buena gente para cualquier desarrollador porque con eso han atacado montones y se han robado cantidades inquinitas de información porque la gente deja los valores que vienen por defecto ¿listo? entonces voy a hacer un Mongo Import le voy a hacer que se conecte al host localhost 27017 estoy utilizando entonces el estándar anormal de esto la base de datos se llama node express ¿listo? entonces de database la colección se llama tweets el archivo que voy a importar se llaman ganan los corruptos y todos sabemos que tenemos que pasarle el parámetro json array y entonces con eso importamos esto la única razón que yo sabía es porque peleé como 40 minutos antes de la clase tratando de entrar eso ¿pero yo cómo hago para saber eso? ah muy fácil entonces uno llega y le dice mongo import json array ¿están? y entonces por ahí hay una respuesta en esta cover flow y aquí les dicen exactamente cómo resolver ¿listo? el 95% contadas de mis cosas con Mongo siempre las busco en esta cover flow entonces ya tenemos esos 6400 de nuevo Mongo Compass es nuestro amigo ya me puedo ir a meter aquí en Nurexpress aquí está la tabla la boba que cree y aquí están mis tweets y aquí están todas las cosas yo puedo llegar incluso fíjense que ya le puedo decir aquí creemos un índice y voy a crear un índice digámosle por decir algo el user screen name para yo poder buscar por usuarios y entonces aquí le coloco el nombre del campo y fíjense de nuevo y esto me costó mucho tiempo entenderlo si dicen que dice user.screen name ¿alguien sabe por qué? porque es que es como si fuera javascript es como si usted tuviera un objeto en javascript ese mismo objeto en javascript cuando usted lo cargue y lo mete en una variable usted coge tweet.user.screen name ¿sí? y probablemente la razón y aquí entonces le voy a decir que es un índice ascendente descendente dentro de mi ignorancia no les puedo explicar mucho eso pero lo que sí les puedo decir acá a ver qué chévere funciona lo mismo que en el navegador puedo hacer el texto más grande fíjense que aquí está uno de los registros y dentro de user es un objeto que tiene un campo que se llama en alguna parte ¿sí? ¿no está ordenado por nombre? acá está ¿listo? gracias entonces por eso le dije user.screen ¿listo? necesito que me detengan si no estoy explicando bien algo ¿bien? listo entonces dime si no es como el es como el lo más cercano que habría a una tabla en SQL pero la tiene muchas diferencias una de ellas es que no tiene un esquema entonces para tú crear la tabla tienes que decirle create table user va a ser una cadena y tales la otra es que en SQL tú no puedes tener objetos complejos ¿listo? y la otra es la forma en la que se almacena ¿sí? en SQL ellos colocan si no estoy mal los registros uno después del otro entonces a raíz de eso yo no puedo llegar a meterle más cosas al registro porque después se me mueve todo ¿sí? me tocaría reindexar toda la tabla lo otro que es interesante es que ustedes pueden venir acá y hacer consultas entonces las que quieran esto es esto es bastante chévere para hacer las consultas porque pues ustedes empiezan aquí a escribir el objeto entonces por ejemplo yo le puedo decir dígame cuáles son los tweets de los usuarios que tengan un friends count ¿cómo es que se está a jugar? creo que es less than equal ¿listo? o entonces me imagino que será así para no tener que ir a mirar con gusto cobro el zoom a 200 sencillamente entonces fíjense que es un objeto entonces aquí está el nombre del atributo y aquí está el valor aunque esto no esto debe estar mal debe ser algo así como esto entonces me imagino que será que sea menos de 100 tal vez ¿será que ahí funciona? gracias ahí está entonces aquí me botó y entonces este tiene menos agrado es una consulta entonces ustedes pueden buscar él les va completando tienen todas estas opciones de nuevo no tenemos tiempo como para yo ir a cubrirles completamente eso entonces están por su cuenta en ir a investigar cómo funciona lo que sí les voy a explicar es cómo hago yo para conectar eso con Node entonces si ustedes dicen Node y Mongo que es lo que vieron de haber leído y si no leyeron agárrense donde puedan porque hoy sí que van a quedar perdidos se meten aquí en la documentación y aquí hay un quick start muy chévere entonces aquí les explican cómo instalar el driver entonces fíjense que otra vez entonces yo quiero instalar una aplicación entonces ya estoy en mi carpeta entonces voy a agregar un nuevo requisito que es la librería MongoDB eso me va a agregar la versión 3.3 que es la que tengo acá entonces acuérdense que al hacer eso él viene acá y me va a modificar este archivo y me está colocando la versión 3.3.2 de Mongo listo ahí ves cuando ustedes tienen que ir a buscar en esta cover flow es importante que pasen cuál es la versión porque esta mañana que estaba buscando una cosa que ahorita les voy a mostrar hemos dado un montón de respuestas de la versión 1.3 del driver que pues ya no tiene nada que ver con esto entonces hay muchas cosas que cambien con eso listo entonces lo siguiente y si ustedes entonces van y como todos entonces completaron el tutorial entonces saben que lo siguiente que está es este quick start que es súper chévere entonces ustedes ya deberían de saber aquí inicializamos el proyecto y después entonces empiezo y me puedo conectar entonces como todos hicieron la tarea y revisaron el tutorial entonces todos sabemos que sencillamente para agregarlo yo tengo que importar la clase mongoclient que se baja de mongodb que tiene un componente mongoclient ahí adentro después de eso todos también sabemos que tenemos que generar una url ¿si? que es del protocolo mongodb ¿si pillan? en vez de decir http es el protocolo mongodb y aquí le digo de donde me voy a conectar entonces ¿en qué puerto? 27.0.17 todo el mundo debe hacerlo sabido dímelo esta tramposa no lo voy a incluir porque yo no necesito hacer si no ahorita te muestro en qué parte ellos están usando el assert yo no lo voy a usar ¿listo? pero si básicamente estoy haciendo lo mismo que estoy leyendo ahí ¿bien? entonces ya acabamos de hacer esto entonces lo siguiente que uno hace entonces tú me ayudas si me equivoco lo que hace uno es que instancia esto crea una nueva instancia fíjense que esto es algo que no les expliqué mucho en javascript pero uno crea nuevos objetos con el elemento new y eso hace que les asigne que llame a la función mongo client y que asigne al this un objeto nuevo que se lo pasa a la variable ¿si? es una locura en todo caso aquí podríamos decir que sencillamente uno se conecta así dímelo para explicarlo completamente digamos que yo creo una función que se llama persona ¿listo? y sencillamente esta función lo único que va a hacer es retornar this si yo llamo a esta función así en el navegador acuérdemos que estamos en mongo ah y eso quiere decir que en node probablemente sí existe el this entonces es mentira lo que había dicho si estuviéramos en el navegador y yo le dijera esto no tengo ni idea pero ustedes ¿qué creen que saldría? ¿cómo? no, no es el botón porque aquí no hay ningún botón el window el window entonces en el navegador normalmente el this arranca en window pero si tú llegas y dices en vez de esto dices esto él llega y este this lo inicializa o sea en realidad no hace esto pero inicializa con un objeto nuevo ¿listo? entonces uno muchas veces uno muchas veces para crear objetos en javascript uno llegaba y decía a mí es igual a this y si no me pasaron un this entonces creo un objeto y esta función ¿sí? esta función ¿si me están entendiendo? esta función tiene la ventaja de que se puede usar el constructor con o sin new y entonces ya si yo quiero tener un método acá entonces yo le puedo decir public method y sencillamente le creo acá un function y lo que sea que haga esto ¿sí? y las variables privadas entonces private bar es igual a 1 ¿listo? pero este public method que está todo mal escrito va a tener acceso al private bar ¿estamos? eso si esto es un machetazo que se ve a mí me parece que se ve como todo elegante pero es súper peligroso porque esto lo que dice es si esto tiene un valor que no es falso entonces retorna este valor ¿sí? pero si el valor es falso entonces retorna este valor y los valores falseables en javascript son cero cadena vacía creo lista vacía creo undefined known ¿sí? ¿lista vacía si es falso? es verdadero pero si uno de los valores falsos entonces por eso esto es peligroso porque si uno está inicializando de esta manera por decir algo yo supongamos que yo llego y supongamos que esto acá viene y tiene un parámetro ¿sí? parámetro A ¿listo? si yo llego y hago algo así como esto ¿listo? entonces uno esperaría que en mi quede el parámetro A si lo pasaron y si no lo pasaron pues queda esto ¿listo? entonces digamos que yo le paso así pero hay un problema y es que si yo llego y paso esto que yo les hice ese ejemplo ¿se acuerdan? entonces si yo paso este ¿qué queda en mi? ¿queda cero o tres? ¿tres? tres porque cero es falso lo cual a mí me parece horrible entonces en realidad si uno quiere uno garantizado entonces le toca decir algo así como esto si esta vaina es diferente de undefined entonces pase el parámetro A y si no pase 3 ¿listo? pero eso no es la clase de hoy ¿ah? si no asignaba digamos el person var var lo que sea ¿ah? ¿la otra cosa? ah, eso es nuevo eso es nuevo también de acá y entonces esto también era otra opción pero eso es nuevo de javascript eso no es de las últimas ¿por allá había una pregunta? si para estar utilizando un padrón ¿es que me estás mostrando si era hostering dentro del prototipo o...? hostering dentro de la función y la razón por la que estaba usando var es que ese código que les estaba mostrando es como de 1995 eso se utilizaba mucho en el pasado hoy en día ya no se ve tanto pero es bueno que lo tengan en cuenta en este caso tómenlo como una receta de cocina como mencionan a mí cuando aprendí a colgar ¿sí? entonces para utilizar el cliente de Mongo uno utiliza esto que era precisamente lo que estaban mirando allá entonces aquí estoy inicializando esta librería es completamente opcional que era la que me estaban diciendo ahorita ¿listo? entonces ya podemos seguir entonces ya me conecté esta es mi URL y ya tengo mi cliente entonces lo chévere de esto es que yo ya le puedo decir que coja su cliente y se conecte ¿listo? y cuando yo me conecto si no estoy mal entonces esto va a tener un callback ¿sí? vamos a utilizarlo primero con callbacks primero los enredo con esto y después vemos que se puede utilizar con funciones y lo chévere de esto es que una vez yo ya estoy ahí metido entonces yo ya le puedo decir conéctese a la base de datos ¿cómo se llama la base de datos? Node Express 3 si yo le digo que se conecte a una base de datos que no existe él va a ir a crear entonces ojo con eso él no se va a quejar ¿bien? lo siguiente que le puedo decir es que coja la colección de los tweets que la saco a partir de este objeto que está acá ¿listo? y con eso yo ya le puedo decir conéctese a la colección tweets ¿listo? y una vez yo ya tenga esa colección entonces yo ya le puedo decir córrame una consulta en donde me saque todos los elementos ¿listo? por el momento hagamos solamente esto entonces le voy a decir que este es el ejemplo básico que ellos tienen ahí ¿bien? ¿qué? cuéntenme acá ¿si es ahí? ahí está ah lo que me hace falta para esto es que se utiliza el acepto entonces el ejemplo que ellos tienen es que le dicen algo así como esto entonces lo que hace esta vaina es que revisa que si error es diferente de nulo ¿sí? creo que es acert equal algo así acert equal ahí está punto equal si esto es diferente de nulo entonces lanza una acepción que entonces es exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros ¿listo? entonces esto se pone bueno entonces ya ¿bien? y sencillamente ya puedo arrancar aquí el node 1 y entonces fíjense que él aquí lo inicia y ahí está conectado con el mandito ¿listo? ¿por el momento vamos bien? ¿más rápido? bien entonces si ustedes van y miran lo otro que entonces yo puedo colocar esto como está acá después cuando ustedes dicen por ejemplo sáqueme todos los documentos entonces él tiene una opción que es este código que está acá ustedes pueden venir y copiar este código ¿sí? sencillamente podemos decir acá voy a hacer exactamente esto ¿sí? o la otra opción que podemos hacer es escribirlo completamente desde cero entonces teníamos aquí la colección tenemos los tweets entonces sencillamente lo que yo le puedo decir es búsqueme todos los tweets eso me retorna un cursor ¿sí? un cursor de 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 esta vaina en el cual yo le puedo decir cosas como esto sáqueme solamente los 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 primeros 20 y después de eso para convertirlo en un arreglo yo le puedo decir pásenmelo en un arreglo y ahí me van a quedar entonces es estos ¿listo? entonces aquí ya me quedan los tweets ya te recibo la pregunta ya aquí le puedo volver a preguntar que si hay algún error entonces que lo lance por acá y sencillamente ya le puedo hacer aquí esta pregunta y le puedo decir ¿cuántos tweets encontró? ¿sí? número de tweets y le voy a decir aquí tweets.lect que deberían de salir media 20 ¿listo? pregunta una función se le tiene entonces connect callback ¿listo? y aquí está tu connect callback toma tu connect callback ¿sí lo ves? pues básicamente si la respuesta es nosotros le estamos mandando un callback a connect sino que yo se lo estaba mandando directamente eso es muy importante y Leiton estábamos súper preocupados porque yo les estaba haciendo cosas de esta manera pero me parece que lo sepan hacer me parece importante que lo sepan hacer así o porque fíjense que aquí por ejemplo le estoy pasando otra función esta puede ser otra función que yo tenga afuera ¿listo? a mí me parece que queda más limpio si uno lo hace embebido ya es como cuestión de gustos ¿bien? ¿alguna otra pregunta? en el client en esta de acá no tienes que estar seguro que estés usando la versión 3.3 del Quickstart entonces mucho cuidado porque lo otro es que en las versiones anteriores el la función el callback del connect recibía el db eso lo van a ver mucho recibía el db ya no ya el db usted lo saca de acá ¿listo? compliquemos más las vainas entonces ya tengo esta vaina ya estoy haciendo esto entonces ¿qué debería imprimir en la consola? 20 eso tiene un error 4 puntos en la lotería para el que me diga cuál es el error ahí si para ahí si todo el mundo ¿qué? ¿qué? y es un problema con la sincronía a la 1 a la 2 no, no a las 3 dime ¿qué pasa? exacto póngale 4 ¿está claro para todo el mundo? entonces fíjense claro que maldito sea aquí está funcionando el hijo de pronto porque este es solamente 20 ahí está si ahí está si viene lo chistoso como eran 20 entonces alcanzaba a responderlo lo suficientemente rápido para dar la respuesta antes de que se cerra la conexión pero como si le quito el limit que esa era la prueba que yo había hecho entonces esto falla porque está cerrando la conexión antes de que la consulta termine ¿listo? ¿cómo lo arreglamos? entonces lotería chau David niño ¿cómo lo arreglo? aquí tengo que mover una línea porque ahí ya tengo un callback ¿si lo ves? o sea tengo que quitar esto de acá ¿en dónde lo coloco? ¿a dónde? ¿acá? ¿function John? si lo que ahora sea llamar a una función ah pues fíjate que esto que está acá está haciendo eso que me estás describiendo ¿no? yo estoy haciendo aquí el call tweets y entonces le estoy diciendo sáqueme todos los tweets conviértame los arreglos y cuando esté listo aquí está mi callback entonces ¿dónde? ah pues en el callback por eso ¿en dónde? ¿en qué línea? pacheco dame la número super póngale dos ¿listo? cierto cierto si lanza el error no cerraría la conexión si lo que pasa es que ese sería interesante porque entre otras cosas el problema es que ni siquiera sé cómo no sé si no sé cómo generar el error para probarlo o sea no sé cómo insertar un error artificial una solución sería la que tú dices o sea sencillamente hacer esto me da miedo me da miedo que de pronto el simple hecho de que el find no pero no debería pero el simple hecho de que de pronto el find falle genere el error de pronto tumba la conexión entonces pero ese punto que decías es muy bueno póngale dos ¿listo? ¿estamos? ¿estamos claros hasta ahí? ¿sí? bien entonces ya con esto entonces bota los tweets ¿sí? bota los tweets ahí está conectado a monguito hace la consulta ¿sí lo está haciendo? ahí está y ahí me dice cuántos tweets cuántos tweets bien lo voy a dejar otra vez con el limit con el limit 20 y le voy a hacer entonces el git commit menos m with mongo me hacen el favor y se conectan o bueno venga yo les ayudo un poquito voy a hacer aquí otro endpoint ¿listo? y este endpoint se va a llamar data y ese endpoint va a recibir también un callback que recibe un rec y un response ¿listo? entonces yo necesito que acá me manden pasar el json al client ¿listo? ¿está claro? ¿ya acabaron? git push la versión 2.2 a mí me ha pasado un montón de veces eso ahí me tienes que acordar Andrés para que actualicemos las lecturas para que quede con la última versión del console ¿listos? ¿sí saben cómo hacerlo? dime ¿qué pasa si queda ¿verdad? ah te queda solamente el cursor entonces no te da los datos ¿listo? entonces con ese cursor tú por decir algo puedes hacer cosas como hacer el count que es mucho más rápido que hacer el tool rate el count Mongo tiene calculado cuántos documentos tiene sin tener que devolvértelos todos entonces si por ejemplo quieres una función que ahorita se las voy a poner a que la hagan ahora dame una función un endpoint que me retorne cuántos documentos tengo en la base de datos lo puedes hacer sin el tool rate sino que sencillamente punto count ¿listo? ¿ya acabaron? ¿qué hay que hacer? entonces lo que tienen que hacer es que en el endpoint o sea acuérdense que si yo corro esto acá si yo corro npm start ¿listo? tengo un error ¿what? ¿quién está corriendo? ah bueno este ya está corriendo ya como lo estoy corriendo con node1 entonces ya está si yo me meto aquí en localhost slash data ¿listo? aquí yo quiero que me salga el json de todos los datos entonces venga yo los ayudo un poquito ¿sí? acá va ¿listo? y no funciona maldita sea chan y vamos a ver este está corriendo este reinicio ahí hizo la consulta y ya le hago la consulta y aquí me tienen que retornar los ticks ¿ya? MongoD el cliente Mongo la interfaz gráfica MongoCompass ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? la barra del cloud MongoAtlas ¿dentro del código? ¿dentro del código? o sea yo he corrido varios comandos el primero es que arranqué la base de datos con MongoD entonces la base de datos se está corriendo entonces si me conecto al 27017 puedo mandar comandos ¿tengo este compass? sí también lo tengo y lo otro que también puedo hacer es que puedo arrancar el cliente de Mongo que se arranca con Mongo y con esto entonces me puedo conectar a Node Express pero pues la mayoría de las veces sobre todo teniendo en tweets punto find y aquí hago la consulta y le hago el count entonces fíjate que ahí sale el task ¿es ahí? ¿ya acabaron? ¿sí saben cómo se hace? ¿le fijas pistas? ¿hiciste el push? yo creo ¿no es? sí es así sí ¿como? sí ¿cómo se hace? ¿sí? 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 por eso, aquí no puedo llamar pues así está recuerdo en qué ah, pues sí, pero ah, pues eso, ¿viste? 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 La solución más rápida sería cubrir todo el código en lo que está bien y meterlo ahí ¿con eso que tengo? No, por la configuración que tengo Tienes que hacerlo de la misma manera que si hemos con el otro que es yo llego y cojo todo todo el código que está arriba que hace el connect y el find lo meto dentro de una función que recibe como parámetro un callback y aquí llamo a la función y le paso como parámetro una función que es el callback que hace redx.json ¿se nos va a entender? Si todavía no entienden eso lo que hacen es que copien todo el código lo ponen allá en quiz y asegúrense que cuando ya tienen los quiz en la tercera funcionalidad ahí hacen el redx ¿listo? Digo que lo hagan eso ustedes para que para que ah pues la base la base ¿como apes? ¿si sabes cuáles? la base ¿se tiene el botón? Digo que lo ponen lo ponen de aquí lo ponen todo lo que tenía de la base lo ponen a todos pero si usted aah si y ya lo que hace es pues de crearla no importa porque bueno ustedes se la crean pero solamente ¿Ustedes no tienen? Ah ese era el que estabas pidiendo Ese era el comando que me estabas pidiendo Lo borré Ahí les mandé por slack el comando para importar el JSON a la base de datos ¿Listo? Que es el mongo import Igual si O sea no hace falta ¿Ya? Ahí está Ah no No hace falta 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 Y ahora si tú te vas a llamar al principio, son las cosas y acá dentro metenle a los ocho. Ahí. 3, 2, 1, 2. ¿Listas? Sí, pero no. Ya te encontré. 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 No, por el momento. Tiene que ir. Sí. Por eso. Por el momento. Ya te encontré un poco. O sea... Esperen. Esperen. Esto hay que poner acá. ¿Qué es? Acá. Un tipo. Sí. ¿Ves? Sí. ¿Cómo la llaman? Ahí arriba. El tweets. Ya. ¿Por qué el tweets es un objeto? Entonces tú haces reyes y tú le pasas un objeto. Se ve acá. Y aquí, antes de ver el cliente. ¿Y ahora? El tweets. Aquí. ¿Por qué? ¿Cuál tweets es la colección? No. El tweets no. Porque el tweets si no sirve. ¿Alguien me dice eso? Pero es que el tweets. ¿Pero es que el tweets. Alguien va a sacar nuestro. ¿Pero? ¿Pero? Mmm... ¿Qué es el tweets? Pero aquí adentro no podríamos hacer tweets. O sea... Hacer tweets. Si una vez hace tweets, ahí se llama el código. ¿Qué hace tweets? Porque... El tweets ya. Esto llama todo. O sea... Trae todo el... ¿Qué va a hacer? ¿Qué interesa hablar por los... ¿Cómo lo está haciendo? No. ¿Por qué? FUNCBK va acá. O sea... FUNCBK... El tweet le pasa el dato. Para que él vuelva acá. Y... O sea... ¿Me hizo el dato? Ok. O pues así lo veo yo. Pero miremos la documentación. FUNCBK. 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 O sea... Es que eso es lo que está haciendo. Digamos... Es el que va a crear. Ah... Aquí tenemos el límite. Porque los queremos todos. Y el punto de todo va ahí. Ah... Esto le botan los tweets. Por eso decía... La cara en tuya. Ahí está. Sí, exacto. Porque estás usando la misma forma. FUNCBK. Si lo hacer raste ahí... Pues también lo otro. Aquí le pasamos. Los tweets. ¿Está llamando así? Vamos a hacer un... Es que no se vea. No se vea. Sí, sí. Bueno, no se vea. No se vea. No se vea. Ya, ya, ya. 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 Le pasa esta función. Que recibe un data. Y el respeto se empare. Y el respeto se empare. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tienes que ver que el archivo... No. No. Porque... No. Sí. 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 No. Pero le nos quiero negociar. La va a hacer. Ah, no igual él la crea por defecto. Sí. Vale es que le предregue. Entonces, a veces estoy para ver. Ah, como era el comando para start, load, start, no sé, para que le empezara el archivo. En la crea sola, por eso te quería iniciarlo, y ya después si no ponen el, ¿no? ¿Es el PM start? ¿Puedo ponerle otra palabra? ¿Seguro? Ahora tengo que poner el colo. ¿Por qué ya tenía el archivo de cota? ¿Puedo ponerla? ¿Puedo ponerla? ¿Puedo ponerla? ¿Puedo ponerla en el archivo de cota? ¿Puedo ponerla en el archivo de cota? ¿Qué? Uy, se murió, ahhh, porque intento parciar un JSON-notify. Ah, que bruto, no tengo prendido el servidor, gracias. Ahora sí, sería un JSON-notify. Ah, porque esa vaina está corriendo desde el 80. Ahorita, después de la clase, miramos. Listo, entonces sigamos. Entonces, primero la respuesta. Entonces, lo que yo quiero mandar acá, yo quiero mandar acá todos los tweets. ¿Listo? Pero obviamente esta variable tweets todavía no existe. ¿Listo? Entonces, lo que puedo hacer es de la misma manera que teníamos el readData. Voy a colocar todo este client, todo esto, y lo puedo colocar dentro de una función. Entonces llamémosle una función que se llame readTweets. ¿Listo? Y entonces lo que puedo hacer es que hago esta vaina. ¿Listo? Y coloco todo aquí adentro. Muy importante intentar esto para que quede bonito. Y una vez coloquémosle a este, que este es el que cierra readTweets. Que eso ayuda un montón para hacer debugging. Acuérdense que aquí me está mostrando esto. Entonces, el problema es que tweets están aquí adentro. Entonces, o le paso el res o le paso un callback. Entonces, le voy a pasar un callback que lo va a llamar resolve. ¿Listo? Y sencillamente aquí lo único que hago es que le diga un resolve con los tweets. Entonces, esto es un callback que va a ser este. Y de una vez pasémosle otro callback, que es el callback de cuando tengo un error. Entonces, aquí es muy importante pasar este. ¿Sí? Y lo otro, return. ¿Sí? Porque ya que no siga siendo nada más. ¿Listo? Y aquí lo mismo. También entonces hagamos el reject. Incluso una de las cosas que podríamos hacer es dejar el trow. Como para garantizar que se termine la ejecución. Pero pues hacer el reject antes de hacer el trow. ¿Mande? Y no poner el return. Porque el trow si garantiza que se termina la ejecución. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué fue lo que hice? El error ya no es una promesa ni nada. O sea, ya es un objeto como para vivir. El error es un objeto. No es una promesa. Y fíjense que, entre otras cosas, estoy utilizando el mismo nombre de variable. Pero son dos variables diferentes. Aquí tengo un error. Y aquí tengo otro error. ¿Listo? Pero vale madre porque este sabe que es el suyo. Y este sabe que es el suyo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sigo? Entonces como ya sé que esa función recibe dos parámetros. ¿Si? Y creo que se llama retweets. ¿Cierto? Entonces, retweets. ¿Si se llama así? ¿No? ¿Cómo le puse? Eh... Si, retweets. Retweets. ¿Listo? Entonces ya sé que va a tener dos parámetros. Ahí. Entonces, el primer parámetro. ¿Si? Es una función que es la exitosa. Entonces, si las cosas salen bien, entonces lo único que tengo que hacer es mandar esto. Y si las cosas salen mal, entonces lo único que voy a hacer es, le mando el error al frontend. Y ya al frontend que se encargue de decidir si sí o si no. ¿Listo? Y sin esto. ¿Está claro? Si le pones data, data, data. Porque acuérdate, esto es una función, entonces... No, no, no me refiero el error. Y quito la segunda línea de error. O sea, no me queda muy claro... Esto lo necesitas porque si no el servidor, el cliente, no va a tener forma de saber que hubo un error en el servidor. Entonces, esta es la tarea que tenía. Ah, es que es send y json, esa es la diferencia. Si. Aunque aquí también lo puedes mandar incluso, en realidad deberíamos de mandarlo como un json. Porque esto va a ser un objeto. ¿Si? Entonces ahí yo ya decido que voy a hacer. ¿Bien? Q. ¿No sería mejor en vez de llamar a la función para conectarse a tener una referencia? ¿Va a ser el tipo de dosis? Porque cada sensación era básicamente de nuevo la base. Entonces ese punto, ese punto era la tarea. ¿Listo? Aquí, si yo hago esto y corro a esta vaina. ¿Si? Entonces fíjense que ahora me salen aquí los tweets. ¿Bien? Yo no le puse el límite a eso. Si, si ahí está. Acá está. Entonces sencillamente colapso y ahí tengo mis 20 tweets. ¿Bien? Entonces, el problema es que si yo, al hacer yo esto, cada vez que recibo una nueva conexión, cada vez que recibo una nueva petición, él crea una nueva conexión a la base de datos y lanza toda la consulta. Entonces, hoy gasté como dos horas tratando de encontrar que era lo que recomendaba Mongo para hacer eso. Y ahorita les voy a decir entonces, ¿cuánto tiempo va a quedar? ¿7 minutos? Bueno, mucho. Entonces, hay una forma de corregir eso. Les iba a mostrar cómo hacerlo con promesas, pero pues tampoco tengo tiempo. Pero entonces, venga, les muestro primero eso. Entonces, lo primero es, hacemos que la conexión se realice una sola vez cuando arranca la aplicación. ¿Listo? Y lo siguiente, es que cuando yo le digo que me haga que se conecte. ¿Listo? Él llega y trata de conectarse. ¿Bien? Entonces voy a quitar esto de acá, que ya no lo necesito. Y entonces todos estos de acá, lo muevo por acá con la licuadora de afuera. Entonces, básicamente aquí estoy asumiendo que cliente ya está conectado. ¿Sí? Si yo llego a correr esta función. Si yo llego a correr esta función, antes de que esto se haya ejecutado acá. Que este reject ya no existe, entonces lo va a quitar. ¿Sí? Entonces voy a tener serios problemas. Pero entonces la forma de garantizar que eso no pase, es que yo solamente empiezo a escuchar peticiones después de que me conecte a la base de datos. Empiezo a escuchar peticiones después de que me conecte a la base de datos. Uy, yo sé. Entonces esto tiene una ventaja y es que solamente hago un connect. ¿Sí? Y el resto de cosas ya lo que siguen haciendo es esto. Entonces debería de ser más rápido. Pero si por algún motivo, razón o circunstancia, usted logra tumbar la conexión, se le cae la aplicación. Una cosa es que tú te conectes varias veces. Otra vaina es que el socket que tienes conectándote se acabe, se cancele. Y ten en cuenta dónde está el compañero del multitrading. ¿Es el más allá? Ah, ese es el más allá. Para el compañero del más allá, esto es gravísimo porque Node es asincrónico, pero Mongo es sincrónico. Entonces, así uno tenga ese pool de conexiones. Si uno solamente tiene un socket, que ese socket es el que se abre cuando uno hace esto. Si uno solamente tiene un socket y lanza una petición de las que le gustan al compañero de las más allá. Es decir, hace un comando de Mongo que se demora 30 segundos. Todas las otras peticiones que vengan se ponen en cola. Y entonces se van a demorar. Entonces, si uno no quiere eso, más bien haga la vaina de que abra varios socket. Eso fue lo mejor que pude encontrar. El ISEN solamente arranca después de que ya se conecte. Entonces, él no empieza a recibir peticiones hasta eso. Lo cual a mí me parece un machetazo porque termino teniendo esta variable global. Pero, pues, de cierta manera tiene cierta lógica con esto. Entonces, si lo van a hacer de esta manera, debería de ser más rápido. Pero, sería bueno que cuando empiecen a pensar en una vaina más seria. Consideren qué van a hacer si la conexión se llega a caer. Tienen que hacer algo que se reconecte. Dentro de los parámetros del connect, hay unas vainas que dicen reconectar. Pero, y estoy buscando documentación y solamente encontré cosas de Mongo1 algo. Entonces, no sé. Entonces, pero está chévere esto. Ah, todavía tengo cuatro minutos. Entonces, hagámoslo con promesas. Entonces, si ustedes quieren hacerlo con promesas. ¿Sí? Sería, hagámoslo aquí rápidamente. Entonces, sencillamente lo que yo hago es, primero me conecto. ¿Sí? Entonces, client.connect. Y entonces, en vez de, si no le paso ningún callback. Y si no le paso ningún callback, él me retorna una promesa. ¿Listo? Entonces, exactamente la misma vaina. Entonces, acá, ya le puedo decir entonces que me haga el up listen. Noten que ya no estoy utilizando el error. Porque, como esto es promesas, entonces los errors se manejan es con catch. Entonces, y si no le coloco catch, pues entonces él sencillamente va a hacer el throw. Entonces, ahí vamos bien. Hasta allá estamos claros. ¿Listo? Ahora hagamos el read tweets. Entonces, hagámoslo const read tweets. Es igual. Y sencillamente esta vaina va a, primero, me conecto a la base de datos. Que lo hago con client db. Y entonces aquí le digo cuál es mi base de datos. Y incluso, hagámoslo de una vez. Sencillamente dentro de esta le voy a decir que me devuelva la colección. ¿Listo? ¿Listo? Y dentro de esta le voy a decir que me haga el find. Y dentro de esta le voy a decir que me haga el limit. Y dentro de esta le voy a decir que me haga el toArray. ¿Listo? Pero no le voy a pasar callback, sino que lo voy a recibir de esta manera. Y entonces, al hacer esto, entonces aquí me van a quedar dos parámetros. Que son resolve y reject. ¿Listo? Y entonces, sencillamente, si todo sale bien, hago el resolve. Y si tengo un problema, hago el reject. ¿Listo? ¿Todo el mundo está cruzando los dos? Maldita sea. Y... 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 y la otra opción es que también, o sea otra forma incluso de hacer esto otra más, usando await es si, es como, primero le hago client connect y le digo, await a esta joda listo, pero esto tiene que estar dentro de una función listo incluso hagámoslo más bien abajo para que quede más limpio entonces voy a hacer otro voy a hacer otro endpoint de estos entonces pongámosle data con async esto tiene que ser una función asíncrona que eso es la joda complicada y después de esto sencillamente yo lo que le digo es supongamos que aquí voy a hacer todo, entonces le voy a decir conectese client.connect listo, y a esta vaina le voy a decir, espere que se conecte después de que se conecte entonces coja el cliente y sáqueme la base de datos que se llama NodeExpress después sáqueme la colección collection tweets listo y después dentro de esa colección hágame un find listo y a esa hagámosle el limit de 20 y a ese le hacemos el to rate y lo chévere de esto es que como eso es una promesa yo también entonces le puedo decir acá los tweets es igual a la wait desk listo y después le digo res.cent ¿cómo es? no, res.json.twits lo cual es mala programación porque esto hace que esto se vuelva sincrónico pero entonces para que sea asincrónico yo lo que hago es que tengo que colocar la promesa primero esto es importantísimo sí, yo sé por eso yo les dije que no les he explicado eso entonces cojo la promesa y sencillamente la guardo acá y después le digo espere la promesa listo eso cambió todo la diferencia la diferencia es que si tú hicieras esto listo supongamos que yo tengo la misma promesa corro dos veces la misma consulta listo si yo lanzo la promesa de esta manera y después digo tweets y tweets 2 acá sí corren sincrónicamente asincrónicamente o sea en paralelo si las lanzo así porque al lanzar las promesas ellas arrancan a ejecutarse si tú le dices await directamente a la promesa se vuelve sincrónica entonces la promesa dos solamente arranca hasta que arranca la otra promesa por eso no les había explicado await y así por eso yo les digo que todavía no lo entienden y esto nada esto funcionaría si no tuviera este asinc acá es mucho más limpio si yo fuera ustedes o sea primero tienen 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 derecho a hacerlo siempre y cuando me garanticen que lo hacen asincrónico pero si yo fuera ustedes me ponía a tratar de aprender así porque sí porque esto es o sea todo el mundo está parece marrano estrenando lazo con eso y tienen razón porque fíjense que el código no es que yo necesito una función para poderle entregar al otro tengo que mandarle al cliente la salida entonces la razón de tener esta otra función es que si no el cliente no va a recibir los errores pero si yo arriba llamar a la función ¿cuál? si arriba llegamos a la misma teniendo en cuenta que ambas funciones hacen exactamente lo mismo tú arriba podrías decirle function callback por ejemplo acá podrías decirle function callback a él pues depende es mejor mandar las dos porque probablemente quieras hacer una cosa diferente cuando haya una listo nos vemos la próxima semana